Si te doy un par de pistas y te pido que me respondas rápido. Aquella tribuna en la cima del tejido, un negro de instituto con mucho barrio pidiendo desesperadamente una camiseta y entregando la vida por estos colores. Guanchope, que puede llevar la camiseta de los clubes más grandes del mundo, pero el negro va a ser siempre de instituto. Escuchalo, en este momento maravilloso. Bueno, Guanchope, Juan Pablo, ¿todo bien? ¿Estás en tu casa? ¿Qué es esto? Y esto es lo que uno quiere, lo que siempre soñó de chico y la verdad que tantas veces parado ahí atrás del alambrado, colgado el alambrado esperando una camiseta o un mimo del jugador que gane, nada más que siempre uno quiere eso como hincha. La verdad que hoy estar acá parado es un sueño y uno siempre cuenta los días esperando volver. Vos sos profesional, vivís de esto. Sos lo que sos por el fútbol, pero nunca dejaste de mostrar el sentimiento para con instituto. ¿Se puede eso? ¿Lo sentís real? Sí, 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 sí. Hay dos clubes que yo amo y que son... Unión Floride es uno porque uno ha nacido y se ha criado ahí y después yo todavía fui chico, entonces yo soñé que juegue acá. Siempre, siempre. Mi mayor sueño no es jugar acá. Pero a ver, ejemplo, vos estás concentrado con Boca, ponele qué sé yo, jugué a Copa Libertadores y un miércoles vos sabés que juega instituto. Vos estás pendiente de instituto. Sí, sí, lo veo, lo sigo, sí, lo veo, lo sigo. Si jugás simultáneamente, llegás al vestuario y querés saber cómo salió. Y veo, veo el resultado, sí, pregunto a mis amigos cómo jugó, qué tal anduvo, si estuvo bien, si hay chicos que me gustan cómo anduvo este, porque me gusta seguirlo y saber de que, nada, de que siguen en buen rendimiento y que no sé, como a uno le ha pasado, que por ahí cuando andan en buen rendimiento, después, viste, baja un poco y uno le pregunta por tal y tal, tal pibe. Pero a ver, vuelvo al ejemplo, vos estás sentado en el vestuario Boca, en un banco, todavía con la camisa esta, atrás, virado, agarrás el celular para ver cómo salió instituto. Sí, sí, agarro y veo los resultados, o veo el Twitter, a veces actualiza el resultado y busco a ustedes, los privados de corda, para saber, al instituto, para ver cómo he leído. Y nada, para mí es un amor de toda la vida, esto va a ser un amor de toda la vida. Y ojalá que el metiós y todos los planetas se alineen y tengan la posibilidad de volver, porque es lo que más quiero disfrutar, porque cuando uno es chico, recién empecé, y por ahí la inmadurez y las cosas que uno tiene de pendejo, lo hacen que uno lo disfrute, pero no como tiene que ser. Entonces uno cuando va pasando el tiempo y los años, y gana cosas, y gana sabiduría en el fútbol, se da cuenta de que lo puede disfrutar de otro lado. Y ahora es mejor que te pregunto, nos situamos allá. Sí. Del alambrado para acá, Césped, del alambrado para allá, Tribuna. Cemento. ¿Dónde tenés más recuerdos? ¿De qué lado de los dos? Nada, de los dos. Obviamente de más de allá, porque fui 15 años allá atrás, pero después yo era uno de allá atrás, metió acá adentro. Esa era la diferencia, que yo sabía lo que se vivía del otro lado, y sabía cómo se sentía acá adentro. Era confusa la situación, porque muchas veces me jugué en contra, obviamente. Pero bueno, hoy creo que he aprendido, yo he madurado, y lo tomo más de otro lado. ¿Y tú en contra? Y porque uno al ser hincha no mide tanto como siendo profesional un jugador de fútbol, y recién arrancaba. Entonces hoy, siendo más profesional, y sabiendo, conociendo más el tema, y teniendo más experiencia, creo y lo puedo asegurar que voy a tener mucho más rendimiento, y voy a estar mucho más tranquilo a la hora de jugar. Pero vos, por ejemplo, pibes, jugabas tus primeros partidos. ¿Vos levantabas la vista? No, tenía una cosa en la panza que era... ¿Pero sabías quién eran los que estaban parados en cada lado? No, los conozco a todos. Yo sé que mis amigos de Ramiro Escalá se cuentan todo acá abajo. No sé, lo distinguía a todos los que estaban. Los conozco, los conozco a todos. Los que van de este lado y los que van de este lado. Los conozco a todos. Y nada, esa es la felicidad. ¿Vos pasabas cerca de Lambbrado y si alguno te gritaba? No, yo petejaba los goles siempre de este lado. ¿Pero si alguno te gritaba algo, vos sabías que tal te estaba diciendo algo? Igual, muchas veces te cargan, porque, viste, nosotros somos así, nos cargamos. Gritan alguna cosa de la vida cotidiana porque todos me conocen. Entonces, nada, uno lo toma como una gracia en el momento, pero está tan metido en el partido que, nada, lo hace pasar por alto. ¿Quién te transmitió el amor? Mi hermano. Mi hermano es un chiquito. Mi hermano. Mi viejo es un chiquito de Racing, así que imagínate. ¿Tu viejo? Sí, mi viejo es un chiquito de Racing, pero no fue nunca a la cancha. Es un chiquito de bola, no me lo digo yo, porque no fue nunca a la cancha, nada. Mi hermano es un chiquito de chiquito. Y de chiquito me traía un chiquito. ¿Quién lo hizo tu hermano, un chiquito de chiquito? ¿Conos amigos? ¿Un padre, un pecado capitalista? No, 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 en ese sentido no. Mi vieja también ha hecho instituto, mi mamá se llama Gloria, o sea que fue muy bien emparentado por ese lado. Y nada, desde que me trajeron, después empecé a venir con mis amigos y después de una edad que ya me venía solo, y he hecho cosas solo por el instituto que, nada, que hoy mirás para atrás y la verdad que había un sentimiento, un amor y que había el cariño iba siendo más grande. Y, por ejemplo, ¿jugar en otro club de acá de Córdoba para vos es imposible o no? No, sí, ya sí. Antes lo mejor de chico podría haber sido por algún... A ver, ¿no es para condenar a los que han jugado en otro club? No, no, no. Porque es un laburo. Porque es un profesor de profesión, es un laburo, es un laburo. Y conozco muchos chicos que han ido y que no han querido, pero bueno, la situación lo han meritado porque no tenían otro lugar, porque la condición económica era mucho mejor en ese lugar. Y bueno, bienvenido sea, porque uno, al fin y al cabo, lo único que cuenta es lo que le deja a sus hijos o al que sea el día de mañana. Entonces, cada uno hace para subsistir o cree o trabaja de la manera que más les conviene y bueno, si esas eran las circunstancias, uno tiene que ganar. ¿Vos ya, por ejemplo, hoy 30 años? No, hoy ya no, ya no, no hay posibilidad. No había posibilidad antes, que era muy hincha. En algún momento titubeo porque titubeo en el sentido de que cuando el instituto me da préstamo y todo eso, uno por ahí está un poco dolido, pero no con el club, sino con los dirigentes de turno. Y me di cuenta que los dirigentes de turno son, como te digo, de turno. Y el club va a seguir siendo el mismo toda la vida. Y yo voy a seguir siendo el instituto toda la vida. Entonces prefiero... ¿Y alguna vez enojado pensaste decirme voy a jugar a tal lado? Sí, a tal lado, pero de un pensamiento nomás. Pero de nada más, porque después el corazón ya sabía que no me lo iba a permitir. Y así fue, me ha llamado Juan Caolave con Armando. Me han aturdido las reuniones y todo. Y uno por respeto, porque tiene una confianza y un respeto y una amistad, se las da. Y es lo mismo fácil y lo mismo... ¿Normalmente alguien? Sí, sí, de los dos. ¿De los dos? Sí, sí, de los dos. ¿Con plata? ¿Con todo? No, la plata no, porque uno siempre le tira un... ¿O ni llegabas a eso? No, sí. ¿O le pedías una cosa para decirle directamente no? Exactamente. Y me decían, ¿por qué eso? Y porque no quiero ir. Si vos me decís que sí, por lo menos le emitas el pago al club, se la doy al instituto, la dolo y la otra emite al agarro para decir, por lo menos, bueno, vine y estoy ayudándolo a dos lados para que no me puteen acá. O sea, Pérez y Olave se sentaron frente a vos. Sí, Juan Ca y después Armando en Buenos Aires lo encontré. Me encontré primero en General Paz y después lo encontré en Buenos Aires. ¿Y vos dónde estabas en ese punto? En Huracán. Primero está en el instituto y después está en Huracán. Y después cuando estuve en Boca también, cuando medio que me llamaban así, bueno, en diciembre, junio, para ver qué quería hacer, si quería volver a Córdoba, cómo estaba. Después, el último, antes que se vaya el descenso, Juan Ca también me llamó. Es justo, estaba todavía Matías Suárez para que le hacía falta un 9, pero también atrayendo a Diego Mendoza. Y fue así también, para jugar a la Libertadores, ahora fue el último llamado que estuve con él, me habló. ¿Pero ya estamos hablando hace poco? Sí, no sé, hace un año. ¿Y vos qué? ¿Lo atendés? Obvio que lo atendés, sí, obvio. Siempre lo atiendo, siempre. A todo el mundo con respeto, no importa. Porque me dicen, tengo muchos talleres de grano, amigos que no importa el color. Uno tiene que ser respetuoso porque la vida sigue al margen del fútbol. Te ves que hay otro club, no podés ir más, se sacó de la tribuca. No, 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 pero saben que mi sentimiento, yo ya me considero un trabajador de esto, entonces uno llega, tiende a dividir en algún momento cómo son las cosas y nada, me ha tocado jugar en contra del instituto y la verdad que es situación rara, pero uno quiere ganar porque el deportista es así, quiere ganar porque le gusta la competencia y uno quiere ganar. Aunque después la mente llore o lo que sea. Tenés 30, estás en Boca, la lógica indica dónde mejor que en Boca podés estar en esta parte del mundo. Creo que no hay, no hay. No hay lugar. Con los nenes que estáis y sabés que todo lo que jugás los jugás a ganar. Bueno, ¿vos proyectas cuándo volver? Y sí, uno proyecta, en la mente lo proyecta. Obviamente las cosas se tienen que ir dando y obviamente la situación del país y la economía tienen que ir dándose para que uno pueda volver y decir, uno también está bien de las dos partes, económicamente y políticamente para no sufrir nada a futuro, porque la verdad es esa, que la carrera nosotros dijiste, tengo 30, me quedan 5, 6, no sé cuántos años. Por ejemplo, vos a los 33, vos ya tenés guita suficiente como para venir a jugar a instituto, no juega gratis porque sos profesional y corresponde que te garpen, que te paguen, pero digamos, está incondicional, me muero, me muero, cuento los días, no, cuento los días. El chino Romero el otro día, no sé, con lo que me hicimos, dará dos o tres semanas, está más o menos en lo mismo. Lo que pasa es que, imagínate, yo lo vi a Miliki ascender en el Monumental, vi ascenderlo al Tano Riggio y a toda la banda acá, y yo también quiero lo mismo. Yo también quiero ascender, yo soy egoísta de mi parte porque yo estoy esperando el día de volver a ascender yo, el que está en esa parte. Ojalá que no, que le toque antes. Ojalá que vengas cuando estén primera. Que baté en primera, que tengan otro, pero bueno, uno tiene esa gana y esa necesidad de querer devolver todo el cariño a todo lo que le han dado y demostrar que es un sentimiento verdadero con logro. Sí, qué postre, lo que decís, no lo había pensado. Vos sos hincha, lo decís, has tenido una carrera a lo mejor superadora, los dos ejemplos que acabás de dar, pero ellos están en los pelpas, ellos están en el libro de los 100 años. Sí, sí. Y eso no se lo quita nadie. No, eso no se lo quita nadie. Y bien merecido, y bien, y nosotros agradecidos como hincha. Bueno, nosotros estamos del otro lado y nosotros pagamos la cuota, la entrada, lo que fuera, y queremos ver el equipo de ganar y condenar una alegría como eso, y lloramos la muerte del chulo, como la lloramos todos, porque es un ídolo del club, es un tipo que no ha dado mucho, y a Miliki Jiménez lo queremos, yo personalmente, hablo yo de mi parte, Ramón Ávila, lo quiero adentro del club, a todos los que nos han hecho bien en el club, porque sé que... Pero Miliki queda inmortalizado en la tribuna. La tribuna, sí, pero es un nombre. Que trabajen, que sepan que son tipos que den un sentido de pertenencia a los pibes inferiores, que sepan lo que es jugar, lo que es llegar. Hoy la mayoría de los pibes quieren venir al instituto, porque el instituto es el equipo que más chicos ponen. Entonces todos quieren jugar al instituto, todos saben que al instituto van a jugar. Y si anda bien son Mateo Benjamín, si anda bien son Klimovic, si anda bien son Mateo García, Maroni. Pero o sea, por ejemplo, porque en Huracán también te aman. Sí. Te quieren, pero vos a futuro... No, tengo una... Tu casa es esta. Sí, mi casa es esta. Lo otro es trabajo. No, y aparte han generado un vínculo con la gente de Huracán y un cariño. Y la verdad que me han abierto las puertas cuando... Y ellos me compraron un quebrado. Yo me quebré ahí al lado del banco suplente, me pegó una patada al 5 del gimnasio Jujuy y me quebró el cúbito. Y me compró un quebrado. Sí, eso lo valoras. Sí, lo valoro. Y obviamente como todo club nuevo y todo club de Buenos Aires tiene una cierta desconfianza al principio, pero bueno, uno es trabajo, uno lo tiene que ir demostrando y ganándoselo con trabajo. En Boca también te quieren. Sí, en Boca también, sí. Y bueno, pero pasa que todo eso te quieren porque hace goles. El 9 yo lo mido por goles, no lo mido por rendimiento. Yo en mi caso, ¿no? Que jugué en ese lugar, digo que el 9, ¿qué hizo? No sé si jugó 10 puntos, pero me hizo 3 goles. No me la tocó, no me ayudó en marcar, no sé, pero yo quería que me hicieran lo que... Para ganar los partidos, que son los goles. Los invito a que vayamos a aquel área. A ver. Vamos, vamos. Que charlemos de recuerdos de adentro y de afuera. Porque tenés que tener anécdotes de los dos lados. Sí, de los dos, de los dos. El que más me recuerdo es el primer gol que hice acá. Contra Defensa y Justicia. En el caso de donde está el patrón Bermúdez, creo que está el patrón Bermúdez técnico de Defensa y Justicia. ¿Tu patrón? El patrón, el que hoy tenemos en Boca. Oye, ¿el que manda? Sí, lo hice de este lado. Me acuerdo que hice un golazo. ¿Te acuerdas todos los movimientos? Todos, todos, sí, todos. La peinata no hay. Ahí es donde vienen ellos. Yo creo que la apunté acá. Y la llevé un poco más. Así, de este lado. Y cuando me sale el defensor, engancho para adentro. Y cuando me sale el arco, lo pico. Tal cual. O sea, hace más chico el arco acá. Mucho más chico. Es más, cuando la piqué, creo que fue más de este lado. Y como se ve tan bajo el arco, parecía que se iba por allí el 3-6. Pero la pelota termina entrando en mitad de altura. ¿Y cuántos goles hiciste acá? ¿Te acordás o no? No, la verdad que no. No hice mucho. Por eso es la deuda pendiente que tengo. Y hacer muchos goles. Eso que puedo hacer en otro lado hoy, con esa sabiduría, o la experiencia, o con lo que entreno, o con lo que veo. Yo veo mucho a los defensores rivales, los arqueros, los estudios. Me encanta, me encanta verlos. Porque uno tiene una ventaja sobre ellos. O sea, has cambiado notablemente tu cabeza. Del día que iba a la tribuna y que jugaba siendo hincha. No, porque uno con el hincha dice, están todo el día con la pelota. Y después, me pasa a mí, hasta mi viejo. Están todo el día con el fútbol, no puedo hacer levantar un centro. Y yo, para vos me ves haciendo jugarito mientras almuerzo. No, no estábamos todo el día con la pelota. Eso te dice tu vieja. Claro, mi viejo es un hincha más de la tribuna. ¿Me entiendes? Es que opina de fútbol, como toda la gente que opina. ¿Usted hace que le erró un gol? No, no, no. ¿Es una forma de decirlo? No, no, no. Claro, me decís, pero vos te pensás que lo quiero agarrar. No lo quieres agarrar. Por ahí uno toma decisiones equivocados, se apura, o lo que fuere. Pero lo hace el afán de creer que lo está haciendo bien. Pero nada, por eso te digo que es toda esa sabiduría, o toda la experiencia que tengo. Me encantaría demostrarle y ser un abanderado a la hora de volver y conseguir cosas acá. ¿Qué locura hiciste del otro lado? ¿Del otro lado? Algo loco tenés que haber hecho. Y bueno, colgarme a la tribuna, al Alhambrao, para conseguir una camiseta de un jugador. ¿Habiste alguno de alguna deuda? ¿Colgó al Alhambrao? No, colgó al Alhambrao no. La foto esa que se vio, vos viernes, ¿cuántos años tenías? Y 15, recién llegaba al club, yo a la inferior de acá. ¿Bien chiquito estabas bien? Ahí, en el puerto blanco. Exactamente. En ese puerto blanco. Porque nosotros juntamos allá abajo, yo estaba ahí en ese puerto blanco. ¿En esa época no estabas el rollo de Alhambrao? No estaba el rollo de Alhambrao. ¿Por eso estabas colgado? Estabas colgado cómodo, porque si no, sería más incómodo. Te podés colgar igual, pero sería más incómodo. Te costaría el pantalón, te rompería la ropa nada más. ¿Y ese día te colgaste para qué? Para una camiseta. Sí, porque era el último partido de Intinuto en primera. El segundo año de P.E. que ascendimos, creo que en 2006. Y... Nah, quería una camiseta. Yo soy Intinuto, vamos a los colores, quiero la camiseta. Así te va a ir el descenso, no me importa. ¿Tenés alguna camiseta histórica que la hayas obtenido vos siendo hincha, no jugador, eh? Vos sabés que sí tenía una, pero me parece que no sé si se me rompió tanto usarla, la perdí, no sé. Tengo un montón de camisetas, un montón de Intinuto, tengo un montón. ¿Todas las que usaste las de Alhambrao? Sí, todas las que tenía. Todas, todas. ¿En todos los clubes? Sí, en todos los clubes. En todos los clubes, sí, tengo muchos ahí conmigo. ¿Y ahora qué sentís cuando un mene, en cualquier club, acá, en Bascan, en Brasil, en Boca, te pide algo? ¿Te transporta? Sí, sí, sí. Obviamente no le podés agarrar a todo el mundo. No le podés agarrar a todo el mundo, pero ahora lo que he agarrado, por ejemplo, en Boca, que me toca ahora, ¿no? Estar, de comprar camiseta para niños, de mi bolsillo. 10, 20, 30, entonces los chicos del barrio te piden una camisa, te no le puedo dar una camisa mía, porque un mene de 5, 6, 7 años no le va a entrar, o no la va a usar. Entonces, bueno, le doy una camiseta mía. ¿Y acá cuando doy el remedio de escalato? Ah, cuando doy el remedio de escalato me tomo un ropero en el auto para darle a todo. No se puede con todo. Pero bueno, y me pasó al instituto. Y cuando estaba al instituto me pasaba igual, porque acá no hay camiseta. Acá los contratos no son de que darnos camiseta. Me ha pasado siempre. Entonces, ¿cómo haces para cumplir con todos los vagos? ¿Cómo es el mito? ¿Al jugador de fútbol le descuentan la ropa que da o no? Depende del club. Depende del lugar. Depende de la chapa que tenga. No, 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 eso no es por chapa, es por contratos. Por ejemplo, en Boca, desde que llegó Carlito cuando volvió la Juventus, las camisetas no se le cobraron más al jugador. Y se le dan las dos todos los partidos. Las dos que tienen, que se cambian, que juegan un tiempo con Carlos. Se las lleva. Se las lleva. ¿Y Tebe logró eso? Que no le cobran la camiseta. Exactamente. A los jugadores, porque él dijo una gran verdad. ¿Cómo no le cobran la camiseta al jugador si es el que la usa? ¿Qué caso? Y acá en muchos de los clubes que conozco de la Vena Ciudadana, lo de primera, te dan una y la otra te la cobran. O directamente la te la voy a llevar porque no hay más, porque no reponen la marca, porque la marca es medio pelo, porque es así, pasa en todos los clubes. Y hay muchos pibes que te la piden, te dicen, no te la puedo dar la mía, pero quiero la toda. Bueno, no pasa nada. Pero es significativo porque uno lo hace para ver en la cara de un chico contento, porque yo también fui chico, yo también tuve ganas de que me regalara una camiseta, tuve ganas. ¿Y tú estabas de ambos lados? Sí. Y de camiseta ni te voy a hablar. Y venís acá, Ramiro Escalá, y otra vez te ves instituto y la casa. Y la casa. Y tu casa. Y cuando vamos a volver, y cuando vamos a volver, y en las redes, y todo el mundo, ya es hora, ya es hora, ya es hora. Yo también tengo ganas de volver, obvio que tengo ganas de volver. Pero bueno, va a darse con el tiempo, y hoy estoy viviendo un sueño de que siempre quise vivir. O sea, la lógica indica. ¿Cuántos años más de contrato tiene en Boca? Dos. O sea, hasta el 2022. 22. Ahí vas a tener 32. ¿Ahí o un club entremedio? Y veremos la apuesta acá, si hay un buen club entremedio, que uno puede decir... ¿De cuarenta monedas? Si hay un buen año, que voy a decir, me voy un año y después vuelvo. Es la moneda, ¿te cuentas? Claro, ahí ya pecha la plata, no pecha otra cosa. Porque a esa edad ya... Mamá mía. ¿Antes de los 35 estás acá? Sí, sí. Si yo le dije en Quiere, sí. Es lógico que tenés que venir con ganas. No, no, y tengo que venir bien. Tengo que venir físicamente bien. Gracias a Dios no he tenido lesiones graves. Y eso es lo que me... Espero que me siga favoreciendo para poder volver. ¿Sabes lo que sueño? Estar acá en esta cancha. Hacer gole acá. ¿Qué le decís al hincha? La última. Al ángulo. Imaginate que acá está la cancha repleta. Sí. ¿Qué le decís al hincha? Que tenga paciencia. Acá, que tenga paciencia. Que este es el único club de corda. No hay otro. Son únicos nosotros. ¿Por qué? Dirán que son chicos, que somos un centro vecinal. No pueden decir lo que quieran. Nosotros subsistimos porque somos con el calor de los hinchas. No, no vino nadie. Nunca a nosotros. ¿Vos conoces alguna empresa que nos vino a ayudar? ¿Alguien puso plata acá alguna vez? No, acá vinimos solamente los hinchas y pagamos la cuota. A veces 2.000, a veces 3.000, a veces 1.000, a veces 500, a veces 25.000. Buena época tenemos 30.000, no nos alcanzan las entradas, la gente duerme en la puerta y entran. Mucha cantidad de veces, la otra, la mayoría, somos pocos. Pero sí me sufro lo mismo. Y tenemos un club con chicos en el colegio, con profesorado. Tenemos una Agustina que es nuestra. Allá salen chicos de verdad, que son nuestros. Se llenan de tierra allá y van todos los días, un montón. De talleres, de granos, institutos, de jazz y todo. ¿Soñás hacer la gran Riquelme o la gran Tevez, que también lo has dicho, algún día fuera de la cancha también involucrarse con el club o no? Y yo lo conozco de todos lados. Es complicado involucrarse de afuera, porque ya pasa a ser otro tipo de personas, de mucho más. Todo puede ser, todo puede ser. ¿Todo en puteo porque arrungó? Sí, no, no pasa nada. Es distinto, porque tenés que tomar decisiones y tenés que ser más drástico en cosas que en situaciones y hasta lo mejor con gente que querés, que bueno, son decisiones que la tenés que tomar porque tenés que separar y no sé si estaría tan bueno hacerlo. Pero por los colores uno creo que te ha dispuesto a hacer muchas cosas, entonces nunca digo que no. Bueno, esperemos. Ojalá que primero sean los deportivos y después veremos. En vos, feliz cumpleaños, Instituto. Bueno, gracias. Igualmente, feliz cumpleaños. ¿Cuál es el club del interior? El mejor. Creo que el mejor del interior. Feliz cumpleaños a toda la gente del Instituto. Les sé lo mejor. Los amo, los quiero y ojalá que nos veamos pronto y sigamos acompañando a este club que es todo nuestro. De nadie más. Gracias. Gracias.